Un niño de tan solo 12 años caminaba por la calle cuando dos sujetos se acercaron a él para someterlo y quitarle sus pertenencias. Los hechos se registraron a plena luz del día en la Colonia Agrícola Oriental de la Delegación Iztacalco. En menos de 30 segundos sucedió el robo. Dos sujetos se dirigieron hacia el menor y lo acorralaron. Segundos después comenzaron a esculcarlo para saber qué traía. El pequeño se resistió en un principio, pero no pudo hacer nada para que le robaran sus pertenencias. Los ladrones huyeron del lugar. Los hechos fueron captados por las cámaras de seguridad de una vivienda cercana a los hechos. Afortunadamente el niño no resultó lesionado.